No lo sé si perdonar Todo el mal que tú me has hecho Si creyera en algo más Quizás podría volver contigo Ay, 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 amor Una noche contigo, mi amor Ay, 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 amor Sin tus besos me falta el calor Ay, 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 amor No me hagas más daño, mi amor Ay, 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 amor Una noche contigo, mi amor Ay, 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 ay No lo sé si perdonarte Aunque tenga ganas de abrazarte El dolor me está matando Ay, 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 amor Una noche contigo, mi amor Ay, 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 amor Sin tus besos me falta el calor Ay, 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 amor No me hagas más daño, mi amor Ay, 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 amor Una noche contigo, mi amor Ay, 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 ay